Hola, muy buenas, soy Omar Rueda, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Y hoy me gustaría ofreceros un vídeo cortito, escueto, una reflexión. Porque ya os dije que este mes de octubre el burnout está a la vuelta de la esquina, lo estoy viendo venir y tengo que parar un poquito. Entonces estoy como reconfigurando un poco los proyectos. Pero hoy quiero hablar sobre todo lo que tiene que ver con la estafa emocional, con el engaño, con el robo de sueños, con el robo de inocencia, con el robo de energía, de inversión de tiempo. Con el robo de dinero, con una inversión que tiene que ver con el propio sufrimiento. Porque a veces el sufrir se convierte en una moneda de cambio. Una moneda de cambio inconsciente donde uno se dice va, venga, yo puedo con esto, aguantaré por amor, aguantaré por la relación, aguantaré todo esto por mis hijos. Porque sé que al final, tarde o temprano, esto se puede solucionar. Sé que esto se puede hacer de otra manera. Sé que esto puede ser como al principio de esa relación. Sé que esto puede ser como esa persona me está prometiendo cada día que va a ser. Y si estás pasando por esto, si estás soportando cosas que no deberías soportar por el otro, o por esa parte de ti que aún tiene esperanzas de que esa persona pueda cambiar algún día, de que esa relación sea diferente, pues abre bien tus orejotas. Porque hay una frase que esa semana, en una de mis consultas con un paciente, pues me ha impactado muchísimo. Y es, ¿quién me devuelve el tiempo que perdí en esa relación? ¿Quién me devuelve el tiempo que no pasé con mis amigos, con mis familiares, con mis hijos? Pues ¿quién me devuelve la energía que no utilicé para hacer algo con mi vida? Para crecer como persona, como profesional, para construirme un futuro, una carrera profesional. Porque mi cabeza estaba tan metida en ese huracán de agonía, de distorsión, que me distraía de lo que tenía que hacer. ¿Quién me devuelve la salud que no le di a mi cuerpo, que no le di a mi mente, a mi corazón? ¿Quién me devuelve ese amor que le di a esa persona en forma de confianza e inocencia? Y que ahora parece ser que es como que se ha ido, como que ha desaparecido en mi interior. Y claro, delante de todo esto, de esta realidad, a mí solo se me ocurre una respuesta posible. Y en ese momento fue la que le di. Y es la siguiente. Nadie te puede devolver ese tiempo. Nadie te puede devolver esa energía. Y nadie te puede devolver esa confianza o esa inocencia. No esperes que nadie te la devuelva porque ese acto de justicia depende de ti. De los actos de amor y de compromiso que decías emprender ahora en tu vida. Cuando se sale de una relación psicopática, muchas personas se dan cuenta de que han estado viviendo como en un universo paralelo, abstraídos de la propia realidad, desconectados del propio mundo, tanto emocional como contextual, porque su cabeza estaba enredada en el caos que el psicopata estaba creando para confundirle. Porque su corazón estaba sometido a muchos castigos diarios, a muchos silencios, a mucha incertidumbre. Distraído, esa mente distraída por la montaña rusa emocional del propio refuerzo intermitente. Compitiendo por la atención y el amor de esa persona. Desde una sensación de inseguridad, de desconfianza, pues que nos impide ser uno mismo. Aunque estemos en soledad, en un espacio de total seguridad, es como que tenemos la sensación de que el otro nos está observando, como si pudiera leer nuestra mente, como si viviera nuestro interior en nuestra cabeza. Pero cuando eres tú mismo, cuando piensas en ti, cuando te tienes en cuenta, cuando te priorizas, el otro solía empezar su caos contigo. Así es como la van en el cerebro estas personas. Torturan hasta que la otra persona renuncia a su identidad y a su amor propio. Y esto es muy duro de reconocer. Y las relaciones psicopáticas son relaciones muy absorbentes, que confundimos con relaciones fusionales, pero no es lo mismo. No tiene nada que ver. Lo fusional acaba siendo tóxico tarde o temprano, porque te pierdes con el otro. Pero una cosa es fusionarse y la otra cosa es que te absorban. Lo repito porque creo que es importante esto. Una cosa es fusionarse y la otra es que te absorban. Y cuando estamos siendo succionados por el otro, nuestro sistema nervioso se altera. Entramos en estados de hipervigilancia, de hiperreactividad, de intranquilidad, de desconcierto con la vida. Y en ese estado no podemos concentrarnos en nada. No podemos estar en nuestra vida presentes. No podemos construir nada. Porque estamos entrando en un mundo totalmente estéril. Pero no somos conscientes de esto hasta que no salimos de ahí. Y el trauma aparece muchas veces cuando nos damos cuenta de todo esto. De que no hemos sido la pareja de nadie, sino que hemos sido la víctima de una persona que está vacía por dentro. Y esa sensación de estafa y de engaño es como un pegamento que te recubre todo el cuerpo y todo tu interior. Es de las cosas más complejas de limpiar, de sanar. Porque para sacarse ese pegamento, ese lodo en forma de dolor, en forma de desilusión, de decepción, hay que decidir romper con esas esperanzas que te salveron la vida muchas veces. Porque solo así podemos aceptar todo ese engaño. Y aceptar ese engaño es aceptar que hiciste cosas por el otro que nunca hubieras hecho por nadie más en esta vida. Que incluso fuiste capaz de ir en contra de tus valores fundamentales para que esa relación pudiera funcionar. Aceptar que quizás te hayas olvidado de ti durante mucho tiempo. De tu trabajo, de tus amistades, de tus familiares. Aceptar que basaste tu relación en preocuparte. Preocuparte de que el otro estuviera bien. De que no hubieran conflictos. En intentar solucionar las cosas continuamente. Y cuando no pudiste hacerlo, entonces te culpaste de por todo ello y te culparon por todo ello. Aceptar que estuviste tan cansado emocionalmente que llegaste a dudar de tu salud mental, de tu cordura. Que empezaste a creerte aquellas cosas que el otro te iba diciendo en las discusiones. De que estás enfermo, de que estás loco, histérico. Vamos a ver, ¿cómo no vamos a estar histéricos en una relación así, por el amor de Dios? Oye, ¿por qué te exaltas tanto y estás tan nervioso y con tanta ansiedad? Deberías hacértelo ver. Vamos a ver. Cada día tengo que soportar tus desprecios, tus triangulaciones, tu indiferencia. Cada día tengo que justificarte todo lo que hago continuamente para no entrar en conflicto. Pedir permiso para todo, porque si no eso se convierte como en la guerra de Vietnam. Cada día tengo que defenderte delante de mis seres queridos, defender lo indefendible delante de mis amigos, cosas que no se pueden defender ya. Cada día me haces dudar de mis percepciones, de mis pensamientos. Me ninguneas, me rebajas a la altura de un objeto. Me usas. Cada día me haces creer de que de algún modo no sirvo para nada, de que no puedo hacer nada, de que no puedo vivir sin ti, de que sin ti me muero. Para convencerme de ello, me has hecho adicto a ti. Pero ¿sabes qué? Que no te engañen, porque en realidad quien no puede vivir sin ti es el otro, porque se quedaría solo con su propio vacío. Pero esto nunca te lo va a reconocer, porque son unos cobardes. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya sido de utilidad. Ha sido un video un poco intenso, un poco duro. Espero que se haya entendido, porque estaba un poco entremezclado también los conceptos. Y también espero no haber defendido a nadie. Si te haya sido de utilidad, dale a me gusta, compártelo con aquellas personas que consideres que están atravesando por un momento así y que este video les pueda dar una guía, puntos de referencia. Y nada, espero que te suscribas a mi canal y dale a la campañita que está por aquí para que no te pierdas ninguno de mis futuros videos. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!